Comenzaremos con un nuevo tutorial en el cual vamos a estar centrándonos en el Split View Controller y en el Vertical Split View Como se observa aquí, hicimos un nuevo proyecto Borré el View Controller que aparece originalmente Y bueno, lo que se realizó fue lo siguiente Se arrastró una View Controller Y una vez arrastrada esa View Controller Lo que se realizó para esta ventana Fue agregar un Split View Vertical Split View Aunque también tenemos la opción de Horizontal Split View Y bueno, esta forma de dividir la pantalla en dos partes Es muy buena en cuanto a la parte de la usabilidad Dependiendo de lo que se esté realizando Por ejemplo, hay muchos ejercicios en los cuales aquí se visualiza un menú Y aquí el contenido cada vez que se le presiona a uno de estos ítems Por eso aparece Custom View O sea, en este caso podría quedar aquí cualquier control En este caso que sea necesario Contamos también con el Split View Controller El Split View Controller Meramente nada más es arrastrar este control Y automáticamente tiene dos ventanas Y esas dos ventanas Y esas dos ventanas Pues bueno, lo que yo le he estado realizando es agregar un Source List Y aquí agregué un TAT Un TAT View Sería aquí Este TAT View Y este TAT View Pues bueno, como lo hemos trabajado Doble clic para cambiar el nombre a sus botones Y a cada vez que se le presiona uno Muestra un contenido diferente ¿Con qué finalidad se hace esto? Bueno, vamos a imaginar que la parte de este menú Va a estar colocada automáticamente aquí Y este Este contenido Va a ser el que se está reflejando en esta parte Entonces el Split View Controller Pues puede contar con un sinnúmero de casos En los cuales ustedes pueden Trabajarlo de una u otra forma Por ejemplo Bueno, pues así queremos relacionar Cómo se va a ver este View Controller Lo único que voy a ir ahí A Window Window View Controller Voy a presionar la tecla Control Lo voy a arrastrar hacia acá Lo voy a poner Window Content Y voy a ejecutar nuestra aplicación Ahorita debe aparecer nuestra aplicación Y bueno, aquí vemos Meramente es un menú que se puede Estar dimensionando Y bueno, el contenido Obviamente también puede ser más grande Si de el caso Que nosotros optáramos Por el Split View Controller Tenemos que tener en cuenta dos cosas Automáticamente A la hora de que Nosotros arrastramos un Split View Controller Automáticamente nos arroja dos ventanas Que estas dos ventanas Corresponden Cada una de este Cada una de estas partes Entonces La diferencia de este a este Es que aquí Directamente está cargando Un View Controller En cada sección Y aquí Podemos cargar Componentes También se puede agregar Un View Controller Obviamente Pero se pueden poner Componentes En la cual la comunicación Va a ser más Más fluida Y bueno Lo que se realizó En este ejercicio Meramente es Para que ustedes vieran El uso del Split View Controller Y meramente ver En qué casos Podría aplicarse El Split View Controller Y en este caso La parte del Split View Que es una de las De las partes Importantes Y Vamos a ejecutar Meramente Este ejemplo Aquí debería aparecer El menú Y una vez Aparecido este menú Este es una Una Table Obviamente Personalizada Con la finalidad De que Quede aquí Un menú Como si fuese Lista Y bueno Como les estaba Mencionando Sobre el Tad View Aquí tiene Pues Un contenedor Para poner Varios componentes Obviamente Pues esto va a ser Muy dinámico Dado que Si se le presionara Cualquiera de los Ítems Que aparecería Pues va a estar Reflejando Una información Diferente A la que está aquí ¿Verdad?